hola amigos como andan nos encontramos aquí grabando un nuevo vídeo un gameplay de minecraft este juego tan adictivo que ya conocen muchos y que otros no conocen pero estamos entretenidos entonces si se los recomiendo estamos haciendo una cancha de básquetbol estamos en la misma partida que habíamos grabado y habíamos hecho una cancha de fútbol que nos quedó más o menos chida o más bien si nos quedó chida ahorita se los voy a mostrar ahorita estamos haciendo esta cancha de básquetbol como ustedes saben los canchas de básquetbol pues normalmente son como de madera o son en la madera por eso estamos poniendo estos tablones ahorita nos estamos encontrando en pintar las líneas con estos bloques blancos estos bloques blancos son de son de nieve ni siquiera aparecen pero son de nieve y me gustó mucho porque son bastante blancos ya estamos pintando esta área ahorita vamos a verlo de acá de acá abajo para que vean más o menos cómo va avanzando y yo creo que si nos va quedando bien ahora sí vamos a mostrar los vamos a verlo desde acá arriba de la de la torre pero no sin antes hacer el círculo de la cancha ustedes saben que en el centro de la cancha de estas de básquetbol hay un círculo pues aquí lo vamos a poner lo pusimos de color rosita para que se vea un poco mejor ahí ahora sí como les había dicho estamos en esta torre estamos en medio ya les voy a mostrar la cancha de fútbol pero ya puse más jugadores de hecho aquí nos está faltando un dt un de un director técnico que ahorita lo vamos a poner por aquí lo estamos haciendo componer estos estos donde se ponen las armas no sé cómo se llaman a un soporte para armadura se llama le estoy poniendo aquí la armadura y ahí se ve como que ya está un chavo un señor hoy estamos en modo creativo pero tenemos a poner en supervivencia y vamos a vernos desde desde otro lugar alto de la cancha para que se vea más o menos como la arreglamos ya pusimos varias linternas marinas que son para que iluminen de noche ahorita ahí vemos a 11 jugadores del lado izquierdo y 11 del lado derecho de color azul ahora sí lo que donde nos habíamos quedado que era la cancha de básquetbol a quien quien no ha jugado básquetbol yo sí he jugado básquetbol y pero no es mi juego favorito la verdad pero no importa todos los si me gusta jugar el básquet y era más o menos bueno estamos pintando la segunda la segunda parte de esta cancha y después de aquí vamos a poner la canasta vamos a poner estos bloques de madera por arriba aquí ya lo habíamos hecho de esta forma pero mejor decidimos utilizar este color que se ve bastante chido se ve muy padre este color morado ahora lo vamos a poner de este lado vamos a quitar estos y este otro y vamos a poner este y este y este quitamos este ponemos a no le tiene quita ese listo ahí está ya quedó más o menos ahora sí saben que hace falta un y yo creo que el balón lo vamos a hacer con un bloque pero con estos bloques que tenemos de tablones de acacia parecen balones de básquetbol apoco no a mí sí me parece hasta pusimos ese balón ahí elevado ahora vamos a poner a un chavo que está aquí jugando y se ve bien ahora vamos a ponerle algo en la mano el balón ahí está ahí esto hoy ya quedó bien las canastas no me gustan del todo pero se entiende entonces ya con eso estamos bien ahora que se ve bastante oscuro vamos a hacer unas lámparas o unas torres con unas lámparas o linternas o como sea son de las linternas marinas así como lo tenemos en la cancha de básquetbol vamos a ponerlos aquí para que ilumine porque se ve bastante oscuro ni de dónde lo ponemos vamos a buscarlo aquí están ok ahora sí cuando ponemos esto se ilumina bastante se ve muy bien vamos a llenarlo más aquí en donde están las las canastas también para que se ilumine ahí porque está muy oscuro y si tenemos ganas de jugar en la noche pues nada no se va a ver vamos a poner aquí vamos a poner de este lado aquí y luego de este lado y ahora sí desde en esta otra parte de la torre ahí está ya quedó iluminado no se ve bastante iluminado pero yo creo que sí vale ahora sí nos vamos a acostar y nos levantamos rapidísimo ya de día o así nos íbamos a trasladar a donde estaba la cancha pero aquí en un ladito que tenemos esta torre de donde dice 10 nos subimos para darle una vista panorámica ahí quedó a esta es la cancha de fútbol que se ve bastante bien en la de básquet a que bien y aquí en esta parte vamos a hacer y yo creo que vamos a hacer una cancha de tenis ahora sí vamos y dos mil años más tarde ya después de dos mil años ya pudimos crear y hacer esta plancha de tierra ya tenemos unas líneas ya avanzadas vamos a poner aquí esta torre dijo esta estos postes para poder alinear lo que viene siendo nuestra cancha de tenis el tenis me gusta pero no es mi cosa favorita pero si hay algunos que les guste pues entonces muy bien aquí ya lo tenemos también me dijeron que podría verse mejor con telarañas las redes entonces pues vamos a probar y creo que si me gusta quitamos esto de esta esto de acá arriba que estaba vamos a poner unas linternas también para que se ilumine de este lado y ahí está ya va quedando vamos a ponerlo acá ya tenemos muy iluminado pero saben que como que estas estos postes van acá afuera no vas a ir en la línea la línea es parte de la cancha entonces ahí si nos equivocamos pero ya lo modificamos ponemos unas bancas unas bancas para sentarse porque lo si llega gente donde se van a poner los creepers los esqueletos y todos esos necesitan donde no hicimos la torre de el juez vamos a poner los jugadores uno aquí y el otro lo ponemos de este lado para que puedan jugar un ratito ojalá y se muevan pero si se mueven yo creo que esto me va a dar miedo porque pues no se deben de mover estar ha decidido que jugará un creeper contra un esqueleto pero no creo que quieran jugar aquí estamos terminando de hacer estas otras líneas las canchas de tenis son bastante simples pero ahí quedó pusimos estas escaleras para dado caso que nos queramos subir pues ahí ya va a quedar ahora si nos subimos a la torre de nuevo para ver y hacer un resumen de lo que llevamos tenemos por aquí de nuevo la cancha de fútbol de 11 jugadores contra 11 tenemos de este lado la de básquetbol nada más está un chavo entrenando de este lado tenemos una cancha de tenis que se ve muy bien y luego de verde con sus líneas blancas la padre de aquel lado vamos a hacer aquí donde vamos volando vamos a hacer algo bien chido ya de hecho ya está lo tenemos aquí avanzado ya le corte para que se viera más rápido y no se nos haga tan largo en el vídeo recuerden suscribirse darle like sigan aquí los vídeos porque estamos creando aquí no sé es como una unidad deportiva y está quedando todo muy bien de hecho aquí vamos a hacer una 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 torre para lanzarnos y porque va a ser como de clavados va a ser como clavados va a tener tres niveles yo creo que si va a quedar bien vamos a hacer una alberca porque estamos haciendo las escaleras para subir va a quedar bastante alta siempre se nos hace de noche entonces vean ya está se nos está haciendo de día porque si duramos bastante pero aquí ya vamos creando la no se les olvide suscribirse de like porque también nos está faltando por ahí una cancha de béisbol otras canchas a lo mejor un ring de boxeo también va a estar chido entonces queremos quiero que es que estén atentos a los vídeos que se suscriban y de like que los vean vamos a poner aquí este que se va a aumentar un clavado vamos a poner una cabeza de puerco no me acuerdo cómo se llaman esos piggis o no sé qué pero ustedes ya saben cómo se llaman entonces ahí pongan los comentarios también que es lo que me está faltando que otra cancha quieren que pongamos por aquí que nos está faltando otra unidad una tiendita y para buscar las sabritas o unos juguitos también eso podemos poner para que se vea todo aquí en un área de bastantes juegos y área comercial y lo que sea vamos a poner de este lado unas unos bloques blancos que son de nieve recuerden pero se ven bastante bien para que se vea el contorno de la alberca ahora sí vamos a tener que ser el lo profundo de esta piscina vamos a ir de este lado vamos a quitar esta otra parte vamos 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 y sí 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 corta 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 pon 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 se ve muy bien entonces ya me lo terminamos esta alberca y que nos queda de esta forma se ven muy bien nuestras áreas deportivas y lo que falta recuerden vamos a hacer una cancha de bueno no es una cancha es un campo de béisbol mientras ponemos las linternas marinas vamos a poner una aquí vean hasta los bloques los bloques los los escalones ya los acomodé aquí les puse unas rejitas ponemos otra linterna por aquí ahí donde se van a meter un clavado los trampolines también ya los acomodé porque eran de piedra pero no me gustaron entonces ya los cambié por ahí y así más o menos quedó yo creo que vamos a hacer una vista panorámica desde el aire para que ustedes lo juzguen y pongan en comentarios si nos falta algo de hecho aquí nos está faltando estas linternas porque se ve muy oscuro y luego el portero va a decir no 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 es que no veo nada ya que se acabe el juego pues no aquí no hay pretextos ahora sí ya nos está quedando bien padre vamos a verlo desde arriba nuestra cancha de fútbol nuestra cancha de básquetbol de tenis y el tramponín de clavados está muy bien para mí se me hace yo le estoy dando por ahí como 9 la neta todavía falta lo demás pero mientras nos vamos a dormir porque de noche no no se ve muy del todo bien pero ya de día ahí ya se ve por enfrente y está todo completo estoy muy contento estamos muy contentos vamos a subirnos a la torre la torre nos subimos por aquí y luego seguimos subiendo porque vamos a ir hasta la de arriba para que se vea muchísimo mejor ahora sí ya lo tenemos a por cierto en aquel lugar vamos a tratar de hacer algo pero todavía no tengo pensado que hacer entonces hay ustedes si me ponen en los comentarios que nos hace falta lo vamos a crear por ahí y mientras tanto este es uno de los vídeos que más me está gustando porque en el mismo mundo mientras usamos este catalejo a la ventera manches ahora vamos a agarrarlo de nuevo en este mismo mundo vamos a crear bastantes cosas va a ser una miniserie o serio lo que sea donde están los porteros con este catalejo que estamos viendo una visión una vista de cerca se ve muy bien pero no se ven ahí los jugadores no sé por qué desaparecen de repente yo creo que es porque está muy lejos o no sé bueno todos modos se está viendo bastante bien bien ya no está el jugador ahí que lo está aventando qué onda con eso pues no sé no sé qué está pasando pero ahí se los muestro desde acá desde la torre con el catalejo muy buena vista que tenemos desde aquí ahora sí que nos falta mucho tenemos por allá que vamos a hacer algo pero no sabemos qué y yo creo que vamos a tener que quitar todos los árboles y todo ese show entonces amigos ahí les encargo el vídeo suscríbanse de like y recuerden ahí ponen cualquier cosa hasta luego